¿Qué es la máquina de volver que consiste en un juego de canicas? Un efecto dominó, luego al último dominó golpear el carro, le dará fuerza y te empujará la otra esfera para poder caer aquí en el plano inclinado. Y eso es todo, gracias. Los materiales utilizados fueron un globo y una esfera. La siguiente etapa es un laberinto de ciris hecho por una botella de plástico y ciris viejos. Las siguientes son estas piezas plásticas de desnamblaje que van a ser usadas como una carretera inclinada descendiente. La siguiente es esta pieza plástica que va a ser utilizada a modo de reducción de velocidad. Los siguientes son estas piezas de madera que las vamos a utilizar para crear un efecto dominó. Los siguientes son este carro plástico y esta esfera. Al caer las piezas de madera golpearán al carro y este golpeará a la esfera a la siguiente estación. La siguiente y última estación es este plano inclinado hecho a base de cartón y papel de acetato. Por favor solamente se osετε mirar los valores del La siguiente y otra parte es como una caer Música Gracias. Gracias. Gracias.